Para putos, el Sparrow viejo Me acordaba de esa misión que estaba bien maciza ¿Qué hay que hacer? Roba los chips de torpedo Ya puto, marca lo mejor Cuarta viejo, ahorita meto quinta y vas a ver Mira Yo metí quinta viejo La verdad que hasta Mira Es que se me atoró el clutch, espérate Durísimo A esta mierda pero ya quedó ahí Hola, mira ¿Viste? Ya llegamos viejo En dos millas nada más Quedan tres kilómetros ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Mi perro Casi me sale viejo ¿Qué haces? ¡Cabra! Se están viendo allá abajo ¡Brinca Josh! ¡Brinca! ¡Brinca Josh! Están allá abajo en el puente Te ve, te ve, te ve Te ve, te ve Me muero Ah, ya ¿Por qué sale una flecha? Ah, aquí estás Ah, qué culero Se acaba de restaurar mi moto No sabía que traiga eso No sabía que traiga eso No conozco ¿Cómo fue el OJETE? Yo no fui EDIT desde que yo iba adelante Me quisiste rebasar, no te salió Mira, yo traigo el carro de Chuchukaka Jaja, qué pendejo Oye, pero el NPC sigue andando para adelante Me pasó por encima A la verdad Ah, que me salí del carro Como un nube ¡Murísimo el TP! No mames, imaginas que nos pase lo del bug de esta misión Eso comes Y ya llegas de aquí y no te lo detecta Háganse más para adelante No me deja, amigo No mames, amigo La mega pinche perra mamada ¿Qué les parece Rockstar si se van a la verga? A ver, voy a subir a este, amigo No mames, ¿quién hizo eso? ¿Qué les parece Rockstar? 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 ¿Qué les parece Rockstar?